¡Hola! Bienvenidos a Emilius VGS. Se acabó el año 2019, atrás quedaron 12 meses muy interesantes para la real aumentada. Este video se dividirá en dos etapas. El primero hablaremos sobre lo mejor del año y el segundo serán sobre las tendencias del próximo. No te muevas de este video que estoy seguro que te va a encantar. ¡Comencemos! Iniciamos el año con el SES 2019. Aquí vimos interesantes productos de realidad extendida. En el caso específico de la real aumentada, podemos indicar que brilló con luz propia el hype de los lentes Unreal, los smart glasses de alta calidad y que fueron anunciados como productos asequibles, claro está comparados con el costo del resto de otros productos. ¿Cómo olvidarnos de HoloLens 2? Uno de los dispositivos más revolucionarios sobre la realidad aumentada, aunque no está diseñado para el usuario final, pues este producto de Microsoft está dedicado a empresas. Entre las características más resaltantes, se encontraron sus cámaras y sensores que permiten una precisión para trabajar, además que poseen eye tracking y por si fuera poco, su hand tracking es capaz de captar 25 articulaciones específicas de las manos. Si bien se ve un gran producto, tuvo problemas para salir al mercado, pues recién en noviembre han estado disponibles. Vamos avanzando los meses y descubrimos la empresa 6D, que es capaz de brindar servicios para procesar espacios y comprender la profundidad de campo para que objetos virtuales puedan interactuar con elementos reales. Además, es necesario indicar que se está testeando para que esta experiencia sea persistente y capaz de soportar a multijugadores. Este servicio también se llama R-Cloud y es el próximo paso innovador de la regla aumentada, como se puede ver en el cuadro de Gartner de Hype Cycle del 2019. Claro que falta algunos años para que se haga realidad. Creció la WebR, la regla aumentada para web, tal como pronosticamos al inicio de otro video. Vimos cómo se consolidó una de las empresas más resaltantes del sector, Aidwall. Esto porque comenzó a diversificar sus servicios como el llamado R-Camera, que permitía crear prototipos simples. Además, vimos cómo crearon una plataforma más robusta para que las agencias y marcas puedan crear, programar y publicar sus proyectos desde esa misma plataforma. Todo un gran logro. Por si fuera poco, los medios comenzaron a prestar atención a la realidad aumentada, pero no solo como un elemento aislado, sino como el futuro de las telecomunicaciones. Pues se espera que la realidad aumentada esté interconectada en todo el mundo. A esto se llamó Mirror World, según la revista Wired. Es decir, es el R-Cloud masivo. Para lograr eso y otras cosas relevantes, es necesario el auge del 5G para que podamos experimentar mayor cantidad de información en pocos segundos, algo que la realidad aumentada necesita para despegar. Google en el 2019 no se quedó con los brazos cruzados, pues R-Core fue actualizado y comenzó a probar nuevas especificaciones o características. Además, Google siguió incursionando con el WebR al brindar el Scene Viewer para que podamos ver objetos 3D en el buscador mismo. En pocas palabras, Google se abocó a brindar soluciones útiles con realidad aumentada. Algo muy similar sucedió con ArcGrid de Apple, que lanzó su versión 3, que ha sido un gran paso para el mercado. ArcGrid generó people occlusion e interacciones como nunca antes se ha visto. Y mostraron un ejemplo grandioso como Minecraft Earth, un juego espectacular donde la inmersión será muy completa. No olvidemos que Apple también sacó el Reality Composer, una plataforma para que los usuarios puedan crear prototipos con físicas, shaders y animaciones simples, e inclusive para ser exportados en diferentes formatos para seguir trabajando la regla aumentada. Adobe por fin sacó Adobe Aero, otra plataforma para que los usuarios finales puedan trabajar, como por ejemplo, con capas de Photoshop y crear prototipos geniales. En realidad, hay para todos los gustos. Unity no se quedó atrás, pues ArcFoundation siguió creciendo y está más presente que nunca para la creación de la aumentada cross-platform. Snapchat sacó una serie de servicios y especificaciones nuevas, como por ejemplo, el LandMarker, que es capaz de reconocer estructuras arquitectónicas del mundo para desplegar la regla aumentada. Además, vimos cómo apareció la capacidad de escanear el mundo y visualizar lentes aumentados por doquier. No olvidemos que Snapchat causó un gran interés en el mundo con el Genderswap, un lente de su plataforma. Y claro, por supuesto, su nueva versión de Smart Glasses, los espectáculos 3, fueron un gran boom. Por otro lado, Facebook no se quedó atrás, pues la plataforma de regla aumentada llamada SparkArt estuvo en fase beta y muchos usuarios aprovecharon para lograr efectos como el Flying Face, que es la versión de Instagram de FlappyBear. Además, apareció el primer filtro que generó un gran impacto a nivel mundial, el Beauty3000. SparkArt fue creciendo tremendamente y ahora todas las personas en el mundo pueden utilizarlo. Ahora vemos increíbles filtros que sobrepasan los millones de impresiones, la tendencia de la regla aumentada en Instagram ha sido gigantesca. Si uno ve las tendencias, nos daremos cuenta que la palabra dura y técnica como regla aumentada fue relegada por otra palabra más buscada como Instagram Filter. Con esto puedo concluir que ha sido un buen año para la regla aumentada. No he visto tantos lanzamientos juntos y un uso masivo de la regla aumentada en años anteriores. Tendencias 2020 Conociendo los hechos relevantes del 2019, es fácil comprender lo que va a venir. Así que hablaremos de las cuatro tendencias que estoy seguro que ocurrirán en el 2020. Tendencia número 1. Los filtros o efectos para redes sociales serán una tendencia fuerte y consistente, donde aparecerán nuevas funcionalidades más complejas y atractivas para la comunidad y las marcas. La comunidad empujará el uso de los lentes y filtros. Se puede decir que somos los responsables de hacer conocida la tecnología. Tenemos que ver cómo progresa esta competencia entre Snapchat e Instagram. Y posiblemente, quizá, TikTok se anime a crear una comunidad de desarrolladores de regla aumentada. ¿Quién sabe? Si bien es un gran progreso para que las personas inicien en la regla aumentada, ten en cuenta que el control siempre lo tendrán las plataformas. Tendencia 2. WebR será cada vez más resaltante para los negocios, pues su capacidad de llegar a más personas es superior al de MobileR. Posiblemente aparezcan otras empresas con diversos servicios para atraer a nuevos desarrolladores. Ed Wall es el líder y RGS acaba de sacar su nueva versión para trabajar con geolocalización. Tendencia 3. ¿Dónde queda MobileR? Fue la base fuerte de la difusión de esta tecnología desde hace años. Creo que ya quedará relegada por el uso de otras alternativas, aunque es necesario resaltar que funciona muy bien en aplicaciones de empresas que aglomeran varios tipos de contenidos. Es decir, las apps sirven para agrupar todos los contenidos de una marca. Respecto a esto, el Art Foundation de Unity y el Proyecto Mars de la misma plataforma permitirá crear experiencias de mayor calidad rápidamente. Además, cada vez existirán frameworks de realidad extendida que unificarán cualidades de realidad virtual y aumentada. Unity apunta a ser el líder de dicho nicho. Tendencia 4. Los juegos de realidad aumentada serán cada vez más potentes. La Art será masiva. Pokémon GO ya está acercándose a esa realidad con sus nuevas actualizaciones. Pronto lucharemos junto a nuestros Pokémon. Otros juegos como Minecraft Air permitirán que la realidad aumentada sea vista como algo cotidiano. Ojalá también salgan otros tipos de juegos. Pero bueno, falta también los smartphones que sean más poderosos y que el 5G ya esté entre nosotros. Espero que te haya gustado este video, pues contiene mucha información relevante del sector. Grandes desafíos nos espera este 2020. Depende de nosotros que dicho año sea mejor que el anterior. Un gran abrazo a todos. ¡Emilius BGC se despide! ¡Bye! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.